El metro de Bogotá, se aviva la discusión, al fin, al fin, que ya teníamos hecho el contrato, ya se estaba trabajando, se habían destruido centenares de viviendas para que pudieran pasar las primeras obras del metro y ahora el capricho de Petro para que sea un metro subterráneo, el ingeniero Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá no hizo nada por el metro y ahora lo interrumpe todo, Dios mío. Mi casa ya, un proyecto de apoyo a la gente de clase media para que obtuviera vivienda, fracasó y alguien dijo muy descriptivamente me quedé sin casa, sin subsidio y sin ahorros. El hijo de la gata, la gata, la criminal que es parte de un seriado de televisión en los Estados Unidos. La gata tiene un hijo que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 29 años de prisión por el asesinato de un alcalde, pues el hijo de la gata queda libre para ser gestor de paz. Ya uno no sabe quién es gestor de paz, cuáles son las características para que sea de una manera o de otra, ya están diciendo que no, que nadie ha tolerado la liberación del hijo de la gata. Las EPS funcionarán indefinidamente. Ah, están diciendo por ahí que es un contentillo, que le da Gustavo Petro al presidente Gaviria para retener al Partido Liberal en sus toldas. Pero las EPS no terminarán su gestión acá. ¿Y qué les espera? Porque les están dando durísimo y la noticia que tenemos es que todas andan con números en rojos. Secuestro exprés crece en Antioquia. ¡Qué dolor! Antioquia, el secuestro exprés se multiplica. El exministro y ministro Alejandro Gaviria sigue discutiendo los temas de salud y dice que el proyecto que tiene el gobierno no puede ser el caos en materia de salud. Eso pasa dentro del gobierno del presidente Petro Alejandro Gaviria. ¿Cómo va la variante en rosas? Parece que muy bien. Están diciendo que en 10 días estará habilitada, quién sabe si sea cierto, el paso de camiones de 50, 60, 40 toneladas será posible en el término de 10 días. ¿Qué ha pasado mientras tanto con Pasto, con Nariño, con el sur del país? Silencio, silencio. Nadie volvió a decir nada. Y Colombia insiste ahora en la extradición de la ex congresista Aida Merlano. Ella dice que quiere que la extraditen porque tiene muchas cosas para contar en Colombia. ¿Quién sabe si sea cierto? La verdad es que se ha reactivado la solicitud de extradición de Aida Merlano desde Venezuela hacia Colombia. Hablar de invertir 17 billones más o los que sean necesarios, pues obviamente es un costo económico no para los bogotanos solamente, sino para todas las regiones del país. Con los 17 billones de pesos que podría costar la propuesta del hoy presidente Gustavo Petro, se salvan el 100% de los sistemas de transporte público masivo del país. Qué buena parte de esas obras que están en riesgo por esa siquiera amenaza oposición del gobierno, son en buena parte obras que benefician a las personas de menores ingresos en Bogotá. Es evidente que la posición que varios aquí defendemos es que la primera línea del metro no debe ser modificada. Hoy el consorcio chino no tiene la experiencia necesaria para hacer metro subterráneo. El presidente Petro está proponiendo cambiar el trazado de la línea 1 por una opinión personal, porque a él le parece que el metro subterráneo es mejor que el metro elevado. No hay ninguna estructuración técnica, legal o financiera que llegue a esa conclusión. Por mucho menos hay gente investigada por la adición de Ocaña Gamarra. Es decir, precisamente porque se les ocurrió en un contrato de concesión decir, no hombre, ya que tenemos esto, ¿por lo modificamos? Adicionamos. Enrique Gilbotero, a quien le tengo todo el respeto, fue ministro de justicia y estuvo en el COMPES que aprobó la primera línea del metro, que hoy sale a decir que le parece que se puede replantear porque hay problemas de planeación. La modificación del contrato de acuerdo al Consejo de Estado solo se puede dar con un hecho sobreviniente que lo justifique, porque de lo contrario estaríamos violando el principio de planeación, el principio de transparencia y el principio de selección objetiva. Es decir, para que hicimos una licitación donde se buscó contratar al mejor si al final se hace cualquier tipo de cambio. Yo les pido a todos, no solamente al presidente Peck, a todos que le bajemos un metro a él. Ministro, usted, y abro comillas, señala en su intervención que el metro no está parada, que la construcción de la línea 1 del metro no está parada. Y yo estoy de acuerdo con eso. 18% de avance de la línea 1 del metro. Un poco más de un billón cien mil millones de pesos ya invertidos. Nueve localidades de Bogotá expectantes de poder disminuir sus tiempos de viajes y seguramente más de un millón 700 mil ciudadanos que se van a ver beneficiados por una obra de la cual nos llevan hablando 80 años. Si la obra no está parada, ¿por qué estamos acá? Porque usted saliendo de Palacio dio unas declaraciones y en esas declaraciones creo yo fue contundente al decir que si no se hacía lo que el presidente decía que se debía hacer, pues la nación le corta el chorro a Bogotá. En su intervención también dice la obra no está parada porque nos comprometimos como gobierno del presidente Petro y subrayo esto a desembolsar en los próximos meses 2.2 billones de pesos. Si hasta ahí hubiese sido su intervención, yo no saco mi metro. Un metro que espero no sea lo único que le queda a Bogotá. Sin embargo, en la parte final de su intervención insiste que el presidente y el gobierno insistirán en que ya lo diseñado, ya lo contratado, ya lo ejecutado debe ser modificado. Y eso evidentemente pues pone a la ciudad en una situación de incertidumbre muy muy compleja, donde se olvidara que Bogotá aporta el 51 por ciento de los tributos de la nación en áreas de la solidaridad, pero también con la exigencia de que los proyectos puedan llevarse a feliz termo. Entonces, yo como ciudadano le tengo que agradecer hoy que usted haya manifestado que el gobierno del presidente Petro se compromete a desarrollar esos desembolsos. El ministro de transporte le dijo al Senado de la República que el presidente Petro se compromete a desembolsar 2.2 billones faltantes para esta primera línea. Yo termino con la siguiente pregunta. Usted ya lo dijo, señor ministro. Yo quiero volverlo a oír. El gobierno del presidente Petro, como ya asumió el gobierno nacional, el compromiso va a desembolsar los 2.2 billones de pesos que tiene como compromiso para la primera línea del metro sin condición alguna. Entonces, queridos obritos, no nos digamos tantas mentiras. Miren, aquí aportamos todos a la reforma, incluido Cuesta, que creía que le había descontado una sesión. Y nosotros cerramos bien. Pero ¿saben dónde hay hambre hoy? En las calles de Bogotá y de Colombia. Porque subió todo en la canasta familiar, la suya, la mía, la de todos. No es el cuentico que vendieron que los 4.000 ricos. Todos hemos aportado para esos 20 billones. Y nos sobra tanto la plata que de esos 20 billones vamos a dedicar entre 8 y 17 a un capricho de un candidato a la alcaldía que ejerce como presidente. No, no nos equivoquemos. Sobran tantos recursos. Yo le aconsejo gratis al presidente Gustavo Petro. Presidente, dedique esos recursos a la agenda de la ciudad. Porque la pobreza nos tiene jodidos de boca. Porque hay problemas de movilidad y porque la alcaldesa Claudia López, a pesar de que he sido contradictora con ello, he apoyado los proyectos interesantes y que le sirven a la ciudad. Y por eso voté la línea 2 que planteó la alcaldesa y le cumplió a Petro porque la hizo bajo tierra.